Hola pequeñitos, el día de hoy vamos a conocer las partes de una cajita. A esta cajita también la podemos llamar cuerpo geométrico, porque tiene tres dimensiones, altura, ancho y largo. O también la podemos llamar prisma. Vamos a conocer algunas de sus partes. Esta cajita tiene caras. Una cara es una figura geométrica. ¿Saben qué figura geométrica es esta? Muy bien, es un rectángulo, porque tiene dos lados largos y dos lados cortos. Vamos a ver cuántas caras tiene nuestra cajita. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nuestra cajita tiene seis caras. Y vamos a ver qué forma tiene. Esta también es un rectángulo, 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 rectángulo. Todas las caras de nuestra cajita tienen forma de rectángulo. Si ustedes pudieran conseguir otras cajitas, también podrían encontrar unas cajitas parecidas a este cuerpo geométrico. Esta, no todas sus caras son de rectángulo. Esta tiene una cara de triángulo. Les voy a mostrar otro. Este tiene una cara de cuadrado, rectángulo y cuadrado. Ahora, vamos a seguir. ¿Qué otra característica tiene? ¿Ven estas líneas donde se une una cara con otra cara? Estas líneas se llaman aristas. Vamos a ver cuántas aristas tiene nuestra cajita. Y las vamos a marcar. Una, dos, tres, cuatro. Tiene más. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Nuestra cajita tiene doce aristas. Ahora, ¿cómo se llamarán estos piquitos? Estos piquitos que ves acá se llaman vértices. Vamos a contarlos. Vamos a ayudarnos con estas bolitas de plastilina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Acá tiene más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Mi cajita tiene ocho vértices. Muy bien. Nuestra cajita tiene seis caras, todas en forma de rectángulo. Doce aristas y ocho vértices. Ahora te toca a ti buscar tu cajita y señalar sus partes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.